Dice, que rico está el enano, me lo quisiera follar y sacarle la caca ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacarle la caca? Emiliano Sánchez Muleira dice, que rico está el enano, me lo quisiera follar y sacarle la caca Y que meta su manita en mi a**o ¡Qué bolas! ¿Qué tal, Samadita? Bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en esta gustada sección Para todos los adultos, si tú eres de los morritos que ve este canal Hoy, tápate los ojos, los oídos Porque vamos a traerles aquí lo mejor de los comentarios De los videos del 16 romano de Osmimay De esas películas de tres taches que tanto disfrutan los adultos, bandita Hoy vamos a reaccionar a los comentarios y traemos una sección especial, mis santos, el día de hoy Que es sobre el no por de enanos, mi mae Vamos a buscar puros de chaparritos, de gente chaparrita, gente enanita Y vamos a ver cuáles son los comentarios de la banda que ve este tipo de videos Y ya pa' qué le hacemos más desmadre Vamos, a nada, déjale, déjale, les enseño, mis santos Esta playerita que me regaló la banda ahí en el show de Azcapotzalco Que se puso de poca madre, uno de los mejores shows, mi mae Y este playerón loco que me dieron Está bien, bien rifado Compita, si tú estás viendo este video, quien me regaló esta playera Comenta aquí, yo fui el chido, carnal Y ahora sí, vamos a iniciar con esto, mis santos De el 16 Romano Deus, en la sección de gente chaparrita, mi mae De enanitos, vamos a buscarle Mucha oferta, sí, no se va a ver muchos videos, ¿no? Ah, sí, güey A ver, voy a buscar, a ver si vienen secciones Le voy a buscar aquí en la sección familia jodida Sección familia jodida, mae Vamos a buscar, no viene aquí, pero seguro si lo buscamos Enana, enanos, enanas, enanitas Como que busca más del sexo femenino, mae Aquí está Agüero, está bien chistoso este copa, güey Es el Jorquito Guayaco, ¿sí tomas al Jorquito Guayaco, güey? No Es donde salen los memes, aquí va a aparecer el meme Este copa, güey, es este, güey Ah, sí Se juega mucha banda al lado de tapar El título se llama Nena mierda enano, luego da humer Vamos a buscarle, vamos a bajarle todo el paquillanos Vamos a bajarle todo el audio, mae Este, aquí está, es una güerona Y dos chaparrillos, mi mae Dos chaparrillos, vamos a ver aquí que comenta la banda Que tanto disfrutan de este tipo de porquerías Aquí dice Aquí dice su comentario Que dice De el Trigón Pentag Dice Perdieron mis tigres, hace dos años, mae Como que no la vi en tu yste este, mae, güey No sabía dónde desahogarse, güey Como que había venido con su esposa Oye, vieja, perdieron mis tigres Sácate a la chingada de aquí, cabrón, pinche huevo Ponte a hacer algo Y aquí se viene a desahogar mi compito Perdieron mis tigres Dice Y caritas tristes Ni hablar Aquí dice Rusa Rusa candente Comenta Es este En una cuenta mexicana La verdad ahora estoy con un enano Es maduro La verdad Rinde en batalla A pesar de su enanismo Lo tiene bien rica y da leche deliciosa Me encanta Cuando me da Aparte de su experiencia Lo hace maravilloso Es un enano experto Es un enano adulto Es un enano con bastante experiencia Aquí hay la ruta candente, güey Aquí hay otro De Amo a Daniel El Morro Amo a Daniel Morro Este Es de Venezuela Si no me equivoco La bandera Quisiera que los enanos Hicieran lo mismo conmigo Y les doy mis tetas Dice aquí esta comadre Al parecer Hay varia Comadre con gusto De enanos A excepción de mi compa Que está triste Porque perdieron sus tigres Todas las demás Están Están acá Gustosas Del hombre chaparrito Otra que dice Rizestud 69 Mexicano Dice Se les ven curiosos Sus pilines Se les ven bien curiosos Viste, güey Ay, güey Y ya vienen más Más comentarios abajo En inglés, mi May Pero sí, la gran mayoría Este Aquí reconociendo Reconociendo la labor De mis compas chaparritos Vamos al siguiente, ¿no, mis santos? A ver qué más hay por acá Vamos a ver aquí otro video Mis santos Que tiene 5.6 millones de vistas Y no tiene título Nada, se llama así BIF 2016 0721, güey Como que nada Así como lo grabaron Lo subieron, mi May Ya sabemos Que fue grabado El 21 de julio Del 2016 Es la información Que tenemos Sobre este video Vamos a darle, mi May Y aquí está Este Es un Es un copa Enanito, güey Están ambos Desnudos, obviamente Ay, mira que tiene Está echando sus carreritos Mi May, mira Como quiere jugar Y dice, soy chaparrito Me quiere jugar Antes de la intimidad No te dejes ir Aquí está jugueteando Mi May Y luego ya así Nada más corte Y ya, bueno Ya está aquí Con todo el compito chaparro Entrándole de lleno Al arte de amar Vamos a ver Qué tanto comenta la banda En este videazo, mi May Aquí, aquí viene Puro en inglés, mis santos What is the name of this girl Disculpen mi inglés, mi May Pero, este Pero les traduzco a ustedes Que no tienen inglés Les traduzco Cuál es el nombre De esa chica A ver aquí si le respondieron Mónica Matos Ah, si la topan Mónica Matos Aquí otro güey que puse Jaja, Ronaldinho Soccer Press Star Nada más eso Aquí otra que puso En español Es un comentario en español Que viene Dice Algo nunca antes visto Mira, para decir Mi comenta nunca había visto Acá a los chaparritos Teniendo intimidad Y aquí dice Mostrar una respuesta A ver La señora Nada más puso esto La señora Ángela Dulce En 69 Nada más puso Algo nunca antes visto Y abajo Uno mexicano Llamado Jorge Nitales Le responde Ya vi tus fotos Y si aguantas una ñonga Felicidades Así de a gratis De a gratis Según él Si aguanta la ñonga Pero este Vamos a otro video Mis santos Porque todo viene Aquí en inglés Vamos a pasar A nuestro videito Este Ya si nos siguen Apareciendo en inglés Le buscamos en Mexicanos ¿No? Sí Hombre Folla Dos enanos Cachondos Aquí está este Sí güey Vamos a verlo Aquí Tiene sus 10 comentarios Vamos a ver Qué dice aquí la banda No viene en inglés Nosotros Sé que dan Mexicanos Enanos albinos En la lección Vamos a ver No viene nadie No viene ningún albino Pero alguien lo ha buscado Bastantes veces Aquí nos volvió a aparecer El de Jorjito Guayaco Hay que verlo Que este güey Está cabulando Jorjito el Guayaco Se llama Jorjito el Guayaco Con culona Es el título Que tiene Este video Mi mai Seguimos a Jorjito Guayaco Echándose un Una soda Agarrando un poco De ubre El buen Jorjito Guayaco Y vamos a ver Qué tanto comenta La banda aquí Sobre este Compañero Famoso en todas Las redes sociales Dice aquí El paul 99 Dice Dejen su buen like Como que quiera apoyar A Jorjito Guayaco Dejen su buen like Acá Manzanares De Colombia Dice Vine a hacerme una paja Y terminé muerto De la risa Aquí A mi titeco Dice No se voy a enfartar Ese pinche chihuahua Se ve con coraje Que dice Chale Se ve como anda agarrando Algo mejor que yo Raúl El magnate Dice Hasta el hinche enano Coge Y ustedes Jerepollas Solo se jalan a la verga Enojada Mi compita Jorjito Jorjito bien arrecho Siempre Ese güe Jaja Aquí Jessy Conejita Dice Pues que bueno por él Que disfrute su plata Y los placeres de la mujer Que el dinero lo tienes hoy Pero tal vez mañana Ya no lo tengas Dejando un mensaje Dejando un mensaje Mi comadre Y mi comadre Jessy Conejita De México Dejando un buen mensaje Para toda la banda Como inviertan su dinero Y aprovechen su vida No mi mai Un buen consejo aquí De mi comadre Vamos a otro videazo De esta sección De chaparritos Aquí dice La boda de Ay güey Este tiene Mira Pati Bambun Tiene 47 millones de vistas 47,9 millones de vistas Este video Dice La boda de Pati Bambun Con el enano más famoso De la televisión A ver No el título Ya largo Está bien Está largo Como el pito De aquí Del chaparrito Que también La boda de Pati Bambun Con el enano más famoso De la televisión brasileña Ceciño Tevez En la luna de miel Me dolió el anal Pero me hizo sentir sabroso Video completo Red X Videos El Toro de Oro Dirección Negro Catra Todo eso mi güey Aquí está toda la información Mi güey Si siño wey Si siño Tevez wey Vamos a ver Si siño Tevez wey Aquí El Shaggy Mexicano dice La vas a matar perro Le dice aquí Al chaparrito A lo que le responde La dueña del canal Mi güey La famosísima Pati Bambun Le responde Aguanto muchos más No, no, no No sabía Que iban a llegar Otros 10 güeyes A comentarle abajo Aguantas conmigo Un güey La van a caja ¿Sabes conmigo? Y otro güey abajo Pati Bambun Me gustaría cojerte mami Un güey mexicano No, los mexicanos Son los más vulgares No sé si se tiene que decir Todos los que tienen La banderita de México Son re perros vulgares Y el otro güey El colombiano Dice Aguantas conmigo Una duda Pero este güey Me gustaría cojerte mami Dice aquí Otro Duich Junior Mexicano Dice Mejor ese pinche Enano Todo culero Se anda cogiendo Una ruca Bien rica Vale Es bien ardido Ese güey está bien ardido Tira Pati Bambun Le valió todo Que a su güey lo ofendieran Gracias por lo rica Con el contesto Pati Bambun Y aquí otro güey Le respondió Pati Bambun Te vas de cogerte Y hacerte el amor duro Le volvió a comentar Aquí otro abajo Maldito enano Se coja viejas Más buenas que yo Gracias por lo de buenas Muy cordial Pati Bambun Y aquí dice Este otro abajo De respuesta Pati Bambun Pero solo yendo a Brasil Te podrán coger Yo vivo en Nicaragua Quisiera lamarte el culo Darte un buen anal Y que me la miras mi culo Y me hicieras Venir con tu boca Lo malo es que Imagínate Este güey Ha comentado esto Que de porquerías Nos habré hecho Viendo el video De Pati Bambun Con Cicinho Con Cicinho Aquí nada Me están tuniendo Al Cicinho Mira Ese mano está todo feo Y pinches viejas Que se chinga Que pinche envidia Todos van sobre El Cicinho Aquí dice Alfredo Slogan Uno de mis sueños Es cogerme una brasileña Como la del video Creo que irá a Brasil Ya está meditando acá Arroba el chico enano Contestó Joder Yo soy enano Y no follo nunca No follo nunca Qué buena estás Pati Bambun Cómo me pones Tengo que a Pati Bambun Le daré la atención a todos Qué rico estás Venga para Brasil Le dijo Y el chico enano respondió Si voy a Brasil ¿Me follas? No Ese güey Ya desde ahorita Está juntando varos Desde España Vuelos España Río de Janeiro Luego luego Y aquí un último de este Qué rico está el enano Me lo quisiera follar Y sacarle la caca ¿Por qué? ¿Por qué hay que sacarle la caca? Emiliano Sánchez Muleiro Dice Qué rico está el enano Me lo quisiera follar Y sacarle la caca Y que meta su manita En mi ano Dale duro Dale duro Le comenta a Mati Bambun Y le comenta abajo Estás enfermo Pa Ay güey Estoy enfermo Vamos a seguirle buscando Por aquí Mis santos Hasta abajo está uno Enano le hace una mamada A un astronauta A ver A ver Qué dice aquí De una chaparrita Pegándose unos buenos llegues Con un astronauta Que ese güey Así como se ve de astronauta No tiene nada Eso me parece Como que es pinche verdulero Como que tiene una barrotera Mira No No tiene nada De la pinta De astronauta Vamos a darle A los comentarios De una vez Motaz Mexicana Comenta Es la segunda vez Que al No se le para Con la misma mujer Qué decepción Mejor que se dedique a otra cosa Qué tristeza Al huevo Ella es fan Al parecer ella es fan Y yo Celiso Cárdenas Contesta Sí He desperdiciado una paja Por culpa de esta Verga muerta La mujer tiene ganas De que se la penetre Al huevo Sí Sí también O si no Pa' qué se alquila No te grabas No te grabes Lo único que tienes que ver Es que esté firme Aquí uno de Guatemala Dice Ella es preciosa Si pudiera Pasaría toda una noche Con ella Y más Qué sabemos Un caballero Un caballero El Kosovo El Kosovo 07 Un caballero Un caballero Mi carnal Al parecer el nombre Que gusta de la chica Chaparrita Es muy de Muy de ser romántico Muy devoto Muy amante De la antigua Un huevo Puso Una pequeña mamada Aquí Alguien que puso En inglés This is pathetic Les traduzco Esto es pathetic Para la banda Que no sabe La lengua De la unión americana Al parecer Bastante amor Para nuestra comadre Chaparrita Y bastante hate Para el pito muerto Que participó En este video No me may Vamos a ver Si encontramos otras más Vista entonces Otro video Aguanta o que Si no Ah weo Ya vamos a seguir En la búsqueda Aquí De los comentarios De el 16 romano Deos banditas Si ustedes quieren También que hagamos Una recopilación Porque me han mandado Varios Desde que empezamos A sacar esta sección Por instagram O en el grupo De los erasmos Han mandado varios comentarios Que están chidos Si ustedes tienen Los comentarios perrones Para la siguiente sección Ya nos los buscamos aquí Nada más Mándenoslos en captura Si ustedes están viendo Un videito Dicen Ah que chido Estuvo este video Quieren ver los comentarios Si se encuentran Una joyita por ahí Mándenoslos Para acá Y el siguiente video Lo hacemos De puros comentarios Que nos mandan ustedes Bandita Aquí nos encontramos Otro que dice Tetana madura Enano Gran polla follada No manches Es una chaparrita Con un morenazo Que no manches Como todo su tronco Todo su tronco Es la porronga Es la porronga De ese carnal No te pases De lanza Vamos a dejar De ver esta masacre Y vamos a ver Los comentarios Que es lo que nos interesa Bandita Aquí dice Elzaren 1979 El 79 Pinche nana fea Que bien rico Y le entró Toda la Que increíble Por eso me gustan Bien chaparritas Se me hace increíble Y excitante Que estén bien pequeñas Y le sienten Toda la Mi che güey raro Mi che güey bipolar Primero ofende aquí A mi comadre Y luego ya anda acá Que le laten El Ete Casado Dice Que rico Es una fantasía Que no he podido cumplir Vamos por una Enanita en Guadalajara ¿Quién se apunta? Ya güey Ahí está Si tú ves Chaparrita Y gustas El sexo ocasional Y vives en Guadalajara Aquí hay una oportunidad Con el compita Ete Casado Para que le caigan Con este carnal Que anda buscando Gente chaparrita Vamos a echaros Un último mis santos Ya para cerrar Con broche de oro Este video Aquí hay otro que se llama Mira este mis santos Para cerrar Tiene bastantes vistas Puede haber varios comentarios 32 millones de vistas Y dice Duaf Sara Wan Extraño porno enano Con Andrea Dupre Aquí está Ah es el mismo Pinche astronauta Güey Si güey Es el astronauta Pitohuango Aquí está Vamos a ver Si le falla lo mismo Sí güey Las mismas porquerías Ya está bien desesperada La chaparrita de chal Este güey Después de media hora De vida Quiere seguir Echando su batería No más no puede No más No digan otra cosa Estos se lo están Pateando Estos se lo están Pateando Solo por favor Eso las chaparritas Desesperadas A ver si con las patas Este güey Entiendes No Ya nunca entró Güey Pura bolea Sí Puro empeine Estaban mirando Con pura parte interna Güey No más Qué mamada No Ya se volvió a vestir El pendejo Ya se volvió a vestir Vamos a ver Qué le comento a este güey Seguro le va a seguir Cayendo el head Con razón le cae head Ya cae gordo Dos videos lo mismo Ya cae gordo Dice Johnny Dice Para yo hacer el ridículo así Mejor me masturbo Dice Güey Aquí Alberto Dice No se le paró al vato Pura de la morra Se quedó sin culear Aquí el reatón vaquero Dice La chaparrita bien cachona Y con disposición De coger Y este pendejo Le tuvo miedo Por eso luego las mujeres Buscan otro Sí Tiene toda la razón Este güey Italiano ridículo Das pena ajena ¿Cómo vas a subir un video Donde no se te para? Qué pena Para esa mujer No tienes gracia No Sí es que sí ¿Para qué lo subes? Estás fracasando También es tan transparente Que dice el güey Yo también subo los chidos Y cuando fallo también Somos humanos Qué asco Y dice que le encanta Que le pisen las bolas Dice este güey Ese cuate Como que batalla Para mantener la elección Dice comida para acá Mamita Tremendo pelotudo Ahí son argentinos Cómo no Tremendo pelotudo Se ve como un tremendo pelotudo Este güey Hay esta gran variedad Mis santos De toda esta Cachondería Todos estos videos Estos videos de gente Danita Al parecer Hay dos tipos de De personas Mis santos Los que gustan De la gente chaparrita Hombres y mujeres Que dicen Ah ese chaparrito Esa chaparrita Está como Para Miguelito Para que esté durmiendo Debajo de mi cobijita Ahí se les prende Y hay otros Está del otro lado Que siempre Hasta ahorita Le dimos puro hombre Puro envidioso A mi mai Que dicen Ah ese pinche Nano no vale Para pura longaniza Que ese nano Ese nano no la arma Esa mujer Se merece a alguien mejor Hablan desde el coraje No mi mai Desde el coraje Que esos güey Están ahí Detrás de la pantalla Haciendo una puñeta Y el nanito Está ahí Echándole toda la enjundia A mi mai Al arte de amar Y este El que si se merece Todo el hate Y les voy a decir A ver vamos a buscar Cómo se llama este güey El que El astronauta El astronauta El canal es Andrea Dipre Mis santos El que Nomás no la arma Mi mai Nomás por las que le eche ganas Por más que se Por más que se apuñale Por más que se la paten Por más que le hagan Todo tipo de suertes Ese güey No la arma Para ni madres Si también quieren comentarle A mi compita Ahí está Andrea Dipre Y va a dar todo este tipo De videos Y ya saben Manita Para cabulearnos Para que después De una buena paja Usted Se eche una buena cabula Y una buena risa Vayan a comentar Estos videos Que vimos acá De este lado A los que reaccionamos Vayan a poner la huevo Venimos de parte De lista para Hasta el que buen video Mi mai Acá todo lo que quieran comentar De preferencia Puro amor Si tú les de los envidiosos Que va a criticar A los chaparritos Mejor sacse a la goma Y ir acabando su puñetón Vayas a dormir Mi mai Ya saben Si quieren la siguiente sección Ustedes mándenos todos los videos Porque luego es un lío aquí Encontrar en español No mis santos Nos aparecieron un chingo En inglés en esta sección Pero ya si ustedes Nos mandan los comentarios Seleccionados Los meros perrones Así que ya se la saben Mi gente Vamos a seguirle Y no se pierdan Todos los videos Que subimos aquí al canal Suscríbanse Para que no se pierdan Ningún video Denle like Porque eso nos ayuda A llegar a más gente Denle like A todos los videos Que vean De parito banda Y también comenten Lo que se les antoje De mi mai Todo lo que quieran comentar Aquí son bienvenidos En este canal El hashtag Para saber si llegaron Hasta el final del video ¿Cuál ves mis santos? El hashtag Siciño El Siciño El primero que vimos Hashtag Siciño Para que Para que Este Sepamos que llegaron Hasta el final del video Y a todos los que lleguen Al final les vamos a ver Su corazón en los comentarios Como chingados no Muchas gracias bandita Gracias por rifarse Este y todos los demás videos Siganse suscribiendo Tóquenme la campana Porque si no me tocan la campana No les avisan Cuando hay un nuevo video Y nosotros les vamos a seguir Trayendo todos los videos Con el certificado de humildad Bandita Cámara Vayan a los shows No se pierdan nada Pronto vamos a estar En su ciudad Visitando varios estados De la república mexicana Y muy pronto No se pierdan Nuestro especial de comedia Mi gente Cámara Muchas gracias Aquí les dejamos Unos videitos Para los dos anteriores ¿No mis santos? De los comentarios Por si se quieren rifar un maratón Aquí están En estas tarjetas bandas Cuídense mucho Y después de tantos videos Vamos a hacernos Una buena paja Mis santos Jejeje ises ¿Qué diabos? ¡Gracias!